Hola amigos de youtube Cajajajaja Matre Soy Creepy Gaby y hoy estamos en el capítulo 5 de Dino Crisis Y creo que cuando publique el capítulo 4 dije que iba a dar noticias Sobre... Eh... Un mundo diferente, no? Creo que por eso se están viendo el video más que por el juego Así que... Antes de eso Si, lo estaré haciendo ahora por aquí un rato Miremos esto de aquí Eh... Identificación de mecánico Ya, necesito identificación de mecánico y... Oaxaca No... 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 Sin daño Bueno y aquí es el momento en que todas las armas que hemos comprado no nos van a servir para nada Tienes llave de caja Ah bueno necesitas edificación del mecánico ya Objeto, objetos, tarjeta mecánica a usar Introduce el código de seguridad de cuatro cifras Ah no Ya mira Para tener este código Necesitamos este ir a la caja Pero creo que cuando me lo pasaba era mil No vamos, vamos a equivocarnos porque Tenemos que hacer el video completo No, no, ¿por qué? Yo no le di a ese No Ya Hemos cogido una llave aquí Aquí, 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 aquí Hace un momento que es la llave de una caja A la cual vamos a ir ahora Bueno y sobre un mundo diferente Si bien dije que lo iba a sacar para navidad Si, si bien dije que lo iba a sacar para navidad Y eso todavía sigue En navidad va a salir un capítulo de un mundo diferente ¿Eh? La llave es la llave que hemos Usado Y aquí encontramos un número El código del reactor submarino Si no, 5,420 Yo pensaba que era 1,451 Oh bueno, creo que para las modalidades Creo que ese código era para la modalidad difícil Porque para el fácil, medio y difícil cambian 5,420 Hay que acordarnos de ese número Porque no vamos a Si no, creo que tenemos que regresar o revisar 5,420 Soy algo lerdo para eso Y bueno, para los que están interesados Es de un mundo diferente Porque veo que Si son 4 meses de espera O que tendrían que esperar Ya pasaron 2 Y es demasiado Aparte que muchos quieren saber Que pasa con la historia Y... Y... Y porque Fran se queda O sea, con lo último que pasó El chico que lo amenaza Con una pistola, creo Ya, vamos a manipular el... Ascensor Ya, primero Identificación del mecánico Un Ketos Tarjeta del mecánico Y la tarjeta de la tercera energía Creo que se quedó por ahí 5,000 Ya, ya podemos utilizar el ascensor Ya bueno Y lo que estaba pensando hacer Hice este capítulo Dividirlo en dos partes Creo que va a ser una parte de una hora No sé cuándo Porque ya tengo ya Esa parte hecha Pero el capítulo en sí No está completo Completo Está al 90% Así Conduce las instalaciones submarinas ¿Vas a usar el ascensor? Sí Y... He estado pensando en posiblemente Sacar un... Un capítulo así De una hora No sé Ustedes voten Porque... Y si es así El capítulo que saldría en Navidad También sería un poco más corto Porque estaba pensando Sacar este... Muchos videos en Navidad Ya aquí se para Tampoco He ido que... Ya bueno Esto lo dejo a ustedes Si quieren leerlo Porque aparte hay gente Que quiere la noticia De un mundo diferente También hay gente Que quiere ver el video Ya Y... No sé pues Ustedes voten Y yo pues Igual De todas maneras El video va a ser seccionado En dos partes Reactivating main power Please check computer Until power is supplied To all devices Warning When power is overloaded This reactivation process Will be suspended Oh no hicimos Oh no hicimos Suspending the reactivation process Lo hice Oh no hicimos Oh no hicimos Lo hice Oh no hicimos Main power reactivation Restored Bueno y espero que voten Ustedes si quieren El capítulo O sea Una parte O quieren todo Para navidad Sobre una estrella perdida Aún no ha escrito El capítulo ¿No? Warning Object blocking Elevator Shaft Emergency Shutdown Recuerden que el video De la instalación del juego Lo dejo siempre En el primer episodio De cada juego Que haré Ya Dulce A Gracias por ver el video. 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 Y bueno, la compraremos y hoy será un capítulo corto, muy muy corto. Y más que todo era para informar a todos sobre lo que va a pasar con un mundo diferente. Y bueno, también creo que escucharon a... A mi madre llamarme, por eso estoy cortando el video. Si no voy, la señora mamá se enoja. Así que tengan un buen día, apunten si quieren el capítulo o no. Pero de todas maneras, el capítulo va a ser dividido y se publicarán las dos partes en Navidad. O de caso contrario que ustedes deseen... Ustedes deseen que el capítulo salga antes, pues antes de Navidad, pues sacaré la primera parte antes de Navidad. Así que voten, puntuen, no olviden darse un like que no cuesta casi nada. Y ya está ahí, chau.